El temporal de frío, lluvia y nieve que afecta a amplias zonas del país con temperaturas mínimas de hasta 12 grados bajo cero y que ha provocado inundaciones y caídas de árboles, así como retenciones y complicaciones en el tráfico por las intensas nevadas, comienza a remitir, aunque todavía hoy nueve comunidades mantienen el aviso amarillo por lluvias o por nevadas. En Tarragona el temporal de lluvia y viento ha provocado importantes inundaciones y en Barcelona se ha cerrado el paso a los espigones y a las zonas donde rompen las olas por el mal estado del mar. En Aragón, Asturias, ambas Castillas y La Rioja va a continuar nevando en cotas entre los 800 y los 1.200 metros, provocando dificultades en muchas carreteras secundarias donde es necesario el uso de cadenas para circular. En Soria, casi 300 vehículos han permanecido detenidos en ambos sentidos a causa de la nieve y las placas de hielo. La nieve también ha complicado la circulación en la Sierra de Madrid. En Cantabria, Baleares y Comunidad Valenciana, donde ya han vivido una fuerte granizada, sigue activado el aviso amarillo por nevadas o por lluvias, que van a dejar 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. A partir de mañana es probable que la borrasca se aleje hacia el este peninsular y llegue por el norte una nueva, lo que va a favorecer el tiempo invernal, al menos hasta el final de la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!